Y con todo el sentimiento, para todos los enamorados de Chile, sin llorar Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera, te pide que yo te voy a contacer Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera algún día fueras mi mujer Mi mujer Nací con tus poder, algún día, vivir la alegría, de darnos placer La razón de esta última melodía, de una poesía, que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Y yo creo, espero a tu cometa, para pedirle un deseo, es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya no tengo ni locas repletas Un armario de páginas completas, te escribo cuando te veo, eso me hace feliz Y cantando con el corazón, desde los ángeles, sin llorar, sin llorar de amor Otro ángel, don Cristian Los super charros Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera algún día fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día, vivir la alegría, de darnos placer La razón de esta última melodía, de una poesía, que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Llego al cielo, esperando un cometa, para pedirle un deseo, es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya no tengo ni locas repletas Un armario de páginas completas, escribo cuando te veo, eso me hace feliz Muy feliz Feliz, 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 muy feliz, 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 feliz Y con bastante sentimiento compa, para todos nuestros fans, si ahora primo Éxito, éxito, recorriendo todo Chile, tómpale, tómpale Por ti me vuelco un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un deseo, es que te traigas de aquí Por ti me vuelco un poeta, ya no tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas, escribo cuando te veo, eso me hace feliz Y desde el sur de Chile con cariño, otro bombazo para tu corazón Para que sufras, para que llores, para que aprendas el ritmo de la octava región de Chile Los Super Charros Y sin llorar, chiquita ¡Somos 40 años!